Hola Beto ¿Cómo estás Aymel? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy Un placer, gracias a vos por invitarme a esta charla No, por favor Nada, es un gusto estar aquí y vamos a estar conversando durante la próxima hora sobre la obra de Beto de Boulder que es un artista argentino, residente en Nueva York Beto tiene ahora mismo una exhibición muy linda que recomiendo a todos que vayan a ver en la galería de Isabella Hutchinson así que, bueno, espero que puedan ir ¿Hasta cuándo está la exhibición, Beto? En principio hasta el 20 de agosto probablemente se extienda una semana más Espectacular, así que si alguno de ustedes sucede que está en Nueva York durante el verano los invitamos a que vayan a verlas una exhibición súper linda con la obra reciente de Beto Así que, bueno, empecemos a conversar un poquito sobre tu obra ¿Podemos pasar a la primera pieza? Gracias, Juanita A ver si podemos sumear un poquito para afuera para que se vea todo el marco de la obra por favor Sabemos que la resolución no es la ideal pero bueno estamos trabajando con lo mejor que podemos y por supuesto en el caso de la obra de Beto y en este tipo de obras es bastante importante ver los detalles pero acá pueden tener un panorama y contanos un poquito de este proceso Bueno, sé que sé que esta obra y este tipo de de trabajo son muy difíciles de reproducir no solo en internet sino en general son bastante difíciles para los fotógrafos me odian por estas cosas pero la idea de mostrar este trabajo al principio es para los que no conocen mi obra y para los que conocen hablar de esta idea como del del garabato de de una una suerte de 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 rulo que que genero con con el dibujo con el lápiz simulando de alguna manera una una energía una velocidad como si algo girase de esta misma manera que yo estoy moviendo mis dedos en este momento esa es una idea que me a ver si podemos ahora sí hacer un zoom in a ver si logramos si no podemos pasar a a la segunda es la no sí es muy difícil son muy difíciles de ver por eso quizás en la segunda pasemos a la próxima es que no es un dibujo a lápiz justamente pero sí tiene el mismo concepto es una línea que da vueltas y que en este caso genera o me da la posibilidad de transformarlo en un objeto ¿sí? sí pero de alguna manera esto o no de alguna manera esto sigue siendo un dibujo es solamente una línea que da vueltas y esta idea viene de 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 algo muy muy simple muy casi infantil que era a mí me atraía mucho un personaje de Bugs Bunny del dibujo animado que se llamaba el demonio de Tasmania el demonio de Tasmania era un bichito que tenía la particularidad de que era muy rápido muy rápido y giraba como loco y cuando giraba generaba un remolino y lo que hice fue copiar ese remolino y empezar a ver qué era lo que estaba generando y me empezó a interesar esta cosa de de la simulación de la velocidad que quedaba ese cartoon ese ese dibujo animado y lo y lo llevé a mi obra y mi obra empezó a ser un poco esto como un un remolino que simulaba una velocidad una velocidad que solo está simulada porque en realidad primero es una pieza estática y segundo yo dibujo muy lentamente no dibujo no dibujo a esta como el demonio de Tasmania no dibujo dibujo como una tortuga no no tengo nada del demonio de Tasmania en el momento de dibujar pero el resultado pareciera ser como un garabato hecho a toda velocidad espontáneo y a ver además es claro espontáneo y en realidad los dibujos no tienen nada de espontáneos son como muy ya te digo muy lentos muy trabajados de hecho si se pudiera ver y si van a ver si van a la muestra o tienen la oportunidad de ver algún dibujo mío como el que vimos en el primer slide son dos líneas no hay una sola línea y esas dos líneas van creciendo por el dibujo juntamente una y otra una y otra una y otra y hace que ese dibujo vaya creciendo y desarrollándose en el plano muy 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 lentamente y en este caso y en el caso anterior me dejo llevar por esa forma y la acompaño no 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 tengo mucho dominio en este tipo de trabajo no tengo mucho dominio sobre el resultado final sino que simplemente voy acompañando esa forma impresionante además también es muy interesante que cuando lo llevas a un cierto volumen si bien no es un volumen pero sigue siendo planimétrico pero tiene una cierta materialidad un cierto relieve esta pieza incentiva digamos y como la mente está acostumbrada a ver un garabato una línea que se superpone porque uno sigue imaginando el recorrido de la línea a pesar de que donde se juntan las distintas líneas claramente hay superficies unidas ¿verdad? o sea y eso es bastante interesante o también como cuando hacen cocción con caramelo que se tiran y se une un poco como esto ¿verdad? sí he visto últimamente unos videos en Instagram de unos cocineros callejeros haciendo cosas con caramelo que me hacían acordar a mí mi trabajo sería muy divertido habría que hacer una colaboración sería bonito estaría bien y después lo comemos obviamente en este caso no recomiendo comerlo porque debe ser un poco tóxico y te hago una pregunta Beto que me imagino que tendrá la gente por lo menos la tengo yo es si te ayudas por compases o instrumentos para hacer estas líneas no en este tipo de obras estoy hablando del dibujo anterior son hechos a mano alzada son hechos a mano alzada no uso ningún tipo de herramienta es como un chip que tengo que yo incorporado no uso una herramienta externa en el caso de la obra amarilla en el siguiente slide yo dibujo para este tipo de obras que son están calados en un material que se llama MDF antes cuando empecé a hacer este tipo de trabajo yo dibujaba directamente sobre el MDF también sin usar herramientas a mano alzada tiempo después empecé a dibujar en la computadora usando programas vectoriales como Corel Draw o Illustrator y es lo que hago actualmente cuando hago este tipo de trabajos dibujo con la computadora programas vectoriales y esto después lo corta una máquina antiguamente cuando los dibujaba mano los cortaba yo ahora no ahora se cortan con una máquina que se llama router GNC algo por el estilo no entiendo mucho de esas cosas y después están pintados después están pintados con acrílico en general uso muy pocos colores son monocromos pero la variedad de colores que utilizo para estos monocromos son muy pocos blanco negro amarillo rojo no mucho más vamos a ver el próximo el blanco claro este es lo mismo uno podría continuar como con el dedito así por donde va esa primera línea empezando por ahí arriba y da la vueltita lo único que dice fue que en el centro hay una forma que no está calada sino que genera un cuerpo esta obra es blanca pero los laterales no los laterales son oscuros son como un marrón oscuro casi negro pero yo los considero o sea yo entiendo que son relieves ¿no? tienen un espesor de una pulgada y media más o menos pero los considero dibujos siguen siendo parte de mi trabajo como dibujo dibujante donde el dibujo se escapa un poco del papel se va del lápiz y lo transporto a otra materialidad pero es un dibujo y tengo una pregunta algo que dijiste al comienzo sobre este tipo de dibujos sea en lápiz o sea en el resultado final que que haces en en relieve y en MDF hago el paréntesis de que probablemente trabajando en la computadora sea distinto pero la pregunta es ¿cuándo cuánto lo vos decías que 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 son muy pensados ¿no? no sé si podés expandir un poquito más contar un poquito más de cómo en qué sentido son pensados no quizá quizá me exprese mal no no son muy pensados son como muy meditados en todo caso no tienen que ver con un pensamiento racional cuando cuando yo estoy dibujando trato como de de lograr un estado que que yo llamo sin tener la menor idea de lo que es la meditación que yo llamo es meditación yo yo entro como en un estado así extraño donde me dejo llevar por el dibujo estoy en trato de estar en silencio que mi cabeza está en silencio la música que escucho que que no sea no puedo escuchar una música muy estreante muy poco en general escucho música minimalista o no escucho nada o escucho o dejo prendida la televisión y hay un un sonido de algún relator ahí que no que no me moleste o sea entonces no es que pienso por dónde va el dibujo cómo crece el dibujo sino que estoy en un estado muy parecido a lo que podría ser supongo yo un estado de meditación entonces son creo que son muy meditados y no no pensados no son racionales no hay mucha racionalidad en este tipo de trabajos después en los que vamos a ver más adelante que hay que están en la muestra de de la galería Hutchinson Modern sí hay algunos trabajos que tienen un poco más de racionalidad en este estos no estos son y este en particular está dibujado a mano este no está hecho con computadoras este está dibujado a mano y y sin herramientas sin compases sin nada perfecto más o menos mide este trabajo mide un metro veinte más o menos un metro o algo así es bastante interesante eso también lo de la escala ¿verdad? la escala de de la pieza estos trabajos estos trabajos son más grandes que los que vamos a ver después este es este es el único no hay dos perdón pero este está en la muestra de Hutchinson Modern este lo hice aquí en New York los anteriores son obras que hice cuando vivía en Buenos Aires este está hecho acá y sí está hecho por computadora el dibujo mandado a cortar después lo pinto yo etcétera ¿no? es un trabajo más o menos tendrá un metro de alto por un metro veinte y lo que te decía antes un espesor de una pulgada y media total que es muy interesante en ese sentido también lo de la escala para quien no lo puede ver en persona porque lleva algo que siempre se siente como muy íntimo que es el dibujo de un garabato como vos estabas diciendo a una escala donde se involucra el cuerpo ¿no? al estar mirándolo uno siente como que es una foda que te puede atar cambia la relación de referencia sí sí lo que pasa es que cuando dibujo con la computadora yo no tengo mucha relación íntima con el dibujo es pura imaginación esto va a medir es como una cosa así medio extraña que o sea en algún momento yo sentí que estaba perdiendo intimidad con el dibujo cuando hacía esto ¿no? cuando o cuando hago porque lo sigo haciendo cuando tengo un trabajo con la computadora y digo después esto va a medir X o sea yo no tengo una relación muy 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 estrecha con con la materialidad eso la materialidad viene después es algo muy muy extraño que cuando yo vine a vivir en New York sentí que eso tenía que modificarlo quería quería modificarlo quería volver a tener una sensación directa y estrecha e íntima con el dibujo y ahí empezaron a surgir los nuevos trabajos los trabajos que están en la exposición que son trabajos que tienen mucha relación con la obra anterior pero que donde yo volví por circunstancias personales porque me vine a vivir aquí y por otras cosas achiqué el formato son dos obras muy pequeñas mi taller se redujo a un escritorio y una lámpara con lupa voy a prender una lupa ahí se ve mejor mi taller se redujo es muy pequeño con el espacio que utilizo actualmente porque no necesito un espacio más grande y porque no quiero porque necesito tener esa o me gusta en este momento tener una relación muy cercana muy próxima con la factura con la con la manualidad con con la la materialidad de de mis trabajos absolutamente absolutamente a ver veamos el próximo porque además la gente va a poder ver un poquito de la muestra ¿sí? estas son unas vistas unas vistas generales pasemos a la exhibición una exhibición que además tiene un montaje precioso en la galería que abrió hace relativamente poco hace un año la verdad que está súper linda espero que puedan visitarlo y también le da un poco idea de escala a la gente pasemos a la siguiente la galería es es muy nueva abrió en plena pandemia la mía es la cuarta exposición y la verdad que está bárbara está preciosa muy bien muy bien iluminada está perfecta la pared todo todo el montaje quedó muy lindo estoy muy contento a ver y aquí vamos a la locura del dibujo en serio de tu intimidad con el dibujo a ver si podemos tratar de hacer un zoom que sea un momento hay otra foto más adelante donde se puede ver no si haces zoom se va a compartir vamos a verlo más adelante hagamos un paneo de toda la serie una o dos más la próxima ahí se ve creo que en esta foto se puede ver un poco más pero bueno básicamente lo que tienen estos dibujos es que en principio utilizo una herramienta para ayudarme en la construcción de estas obras que son compás pero que lo uso solo como referencia cada tanto uso un arco de una circunferencia para continuar el dibujo igualmente lo sigo haciendo a Manuel Sá entonces la construcción de todas estas obras tienen algo en común y que las diferencias de las anteriores es que todas las curvas todos los arcos de estas curvas son a partir de circunferencias en el otro caso eran curvas libres todas las obras menos una de las que están en la galería tienen que ver con esta nueva construcción a partir de 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 semicircunferencia por decirlo de alguna manera y hay una hay un planteo previo a la realización de las obras yo en general sé lo que voy a hacer antes de hacerla todo lo contrario lo que me pasa con los otros dibujos que no tengo la menor idea de por dónde van a ir estos es como que desarrollo un plan y lo cumplo a raja table lo que puede suceder es que haya algún error y generalmente ignoro el error en el momento pero me guardo ese dato para el próximo dibujo para el próximo me gustan esos errores me gusta experimentar después con esos errores todo esto surgió un poco a partir de leer algunas cosas sobre un grupo francés de literatura que es que ellos cuando cuando escriben o escribían se proponían limitaciones a su creación por ejemplo un famoso libro de perec que escribe con la letra sin la letra a creo o la letra es no me acuerdo en francés cuál es de las dos letras que él no usa una letra que falta entonces yo lo que hago es como limitarme este dibujo va a ser de esta manera y tengo que cumplirlo no puedo salirme de esa idea lo que puede suceder es que aparezcan cosas que me sirvan para un dibujo futuro pero trato de mantener como muy estrictamente todo el proceso de realización y bueno eso hace que sean tan distintos a los otros son mucho más trabajosos que los otros y más racionales ¿no? Total totalmente a ver sigamos con el paneo porque además en este caso la línea no solo está premeditada sino que también genera una forma ¿verdad? Claro claro esa es otra cosa que pasa con los dibujos cuando los ves cuando los ves en vivo de lejos vas a ver una mancha gris prácticamente porque las líneas yo dibujo con un lápiz de estos un lápiz mecánico con una mina muy muy dura 2H y cada línea entre sí tiene una separación más o menos de un milímetro una cosa así un milímetro y medio a la distancia todo eso se transforma en una mancha gris lo que tiene de difícil prácticamente imposible de mostrar la obra en internet es que uno no puede acercarse y lo que sí pasa en la galería es que uno puede acercarse y encontrarse con estas no sé 200 300 líneas que están ahí líneas que son como acá le llaman peludas son como son como temblorosas en el conjunto pareciera como una cosa así muy prolija pero en la proximidad uno entiende esa esa cosa no duditativa yo no estoy dudando pero sí estoy temblando porque me tiembla la mano cualquiera no temblaría por supuesto lo que pasa no es un dibujo no es un dibujo para nada perfecto es un dibujo lleno de errores donde no diría que en general no borro nunca nunca no tengo goma por ejemplo o sea lo que sí es que soy muy muy cabezadura muy insistente encuentro como la forma de continuar no no es un dibujo de un virtuoso es un dibujo de un cabezón en cabeza dura hay algo hay algo lindo de esa insistencia que es también algo medio heroico que uno cuando lo ve te imagina vos dibujándolo te hablas mucho de los errores pero para cualquier mortal como un mortal es una obra técnicamente impresionante pero bueno además me parece que hay algo lindo también en toda esa relación tuya con el dibujo que es que todos los que no somos dibujantes podemos identificarnos con esa sensación del garabato sea el garabato libre o el garabato obsesivo ¿verdad? que es el que hacemos cuando estamos hablando por teléfono absolutamente mira claro bueno yo creo que empecé a dibujar cuando hablaba por teléfono en mi adolescencia me parece que ese fue el comienzo del dibujo o en el colegio secundario dibujaron los márgenes de las carpetas ¿no? total y hoy pensaba en relación a la charla estaba pensando algunas cosas no me vino ninguna idea genial pero me acordé de una historia ¿eh? yo estudiaba Bellas Artes y trabajaba en el Museo de Arte Moderno más o menos en el año 88 suponete y le muestro a un tipo que era mi jefe y mi profesor de pintura al mismo tiempo entonces le muestro un dibujo yo había hecho un dibujo y voy yo estaba fascinado con mi dibujo y le dije mira lo que hice y él lo miró y me dijo es horrible yo hasta ese momento creí que dibujaba bien y fue muy duro pero tenía razón era muy malo el dibujo ¿la tenés? ¿todavía? creo que sí creo que en algún lado hay que enmarcarlo perdón con las mudanzas y todo eso se puede haber perdido pero no porque lo haya tirado sino por las mudanzas pero más allá de eso digo me hizo muy bien porque me volvió más testarudo ajá entonces me di cuenta que no era un virtuoso que yo no era un gran dibujante yo en esa época y ahora mismo a mí me hubiese encantado dibujar cómics me hubiese encantado dibujar cómics me encanta el cómics pero me di cuenta que no era un virtuoso pero podía lograr algo sin serlo y que era con trabajo con obstinación ¿no? entonces bueno mi obra empezó a ir por ese lado olvidándome de mi supuesto virtuosismo del que carecía genial así que todos podemos dibujar hay un dibujo hablando de cómics hay un dibujo de Robert Crumb que dice algo así como nadie puede dibujar no te preocupes nadie puede dibujar una línea recta es imposible la verdad bueno todos podemos intentarlo es después de ahí a lograr algo bueno bueno la vida no sé si yo dibujar por el nuevo verdor obviamente total total a ver pasemos a la siguiente no déjame esta un minuto porque esta tiene una particularidad este dibujo tiene una particularidad que es que la parte derecha del dibujo son una serie de líneas horizontales rectas hechas a mano alzada cada tanto uso una regla y marco una línea como para mantener un orden nada más y que no se torce demasiado y del otro lado apareció un plano esto tiene que ver un poco con dos cosas un día yo uso una hoja mientras dibujo siempre tengo una hoja encima para apoyar la palma de la mano porque si no le suciaría entonces siempre en realidad estoy apoyando mi mano en otro papel y ese papel tapaba el dibujo y me gustó esta cosa de de que estuviese el dibujo como oculto entonces surgieron estos planos que parecieran ocultar una parte del dibujo y lo que lo que descubrí es que aparecía la pintura en mi obra estos planos estos monocromos no eran dibujo eran un color y era entonces pintura y la pintura para mí es un momento completamente distinto y un lugar que me cuesta mucho y que anhelo anhelo pintar y me cuesta mucho pintar entonces cuando aparecieron estos planos sentí así como algo algo estaba pasando claro total y tiene algo que ver hoy lo veía porque estaba mirando unas fotos y me di cuenta que tienen sobre todo este en particular tiene algo que ver con con haber descubierto aquí en New York no esta vez sino en otro viaje a Blinky Palermo cuando vi por primera vez a Blinky Palermo fue así como ¿qué es esto? creo que hoy todavía no entiendo pero me maravilla es bastante espectacular sí porque tiene una relación además con la forma muy extraña que es lo mismo un poquito inquietante de esta obra que produce una relación con la obra un poco extraña con la forma perdón ¿no? donde o sea no sé si la gente lo llega a ver bien pero nada tienen digamos formas que parecen bueno vamos a ver la siguiente sí y quizás ahí lo comentamos un poquito más bueno acá ves acá ya llegué a la pintura o sea casi desaparece el dibujo aunque no del todo y para hacer esa forma que está ahí arriba utilizo el compás y son tres arcos de circunferencia que generan esa forma la obra está dividida exactamente en la mitad y abajo hay un plano que pareciera tapar esa forma pero lo que empecé a ver después de o sea me gustó mucho esta forma y empecé a hacer varios de estos trabajos y lo que empecé a ver con el paso del tiempo es que eran paisajes y eran paisajes como pampeanos esa cosa de la tradición del paisaje pampeano tipo perilediano por redón una línea para contarle a algún colega hispanohablante que no conozca la Pampa la Pampa tiene una particularidad bastante impresionante quizás estoy diciendo una obviedad que la gente conozca pero bueno mejor repetir que es que tiene un horizonte eterno básicamente y que es absolutamente chato y entonces genera una visión realmente única donde es una geometría muchas veces el horizonte también se ve como alto digamos pero es absolutamente plano y hay muy pocos objetos hay muy pocos árboles hay muy pocos casas cosas es como un desierto de verde y genera es como ver el mar en un punto pero de otro color tiene el horizonte la Pampa tiene el mismo horizonte que el mar exacto y estas obras con su formato cuadrado todos los paisajes son cuadrados las otras son rectangulares pero estos son cuadrados tienes también como una cosa ahora lo estoy pensando ahora como esas fotografías del mar de Sugimoto el fotógrafo creo que sí creo que sí pero imagino las que estás diciendo sí fotografía que me encanta hacer cada vez que estoy frente al mar frente a esos esos planos así gigantescos hago siempre saco la misma foto copiándome de este fotógrafo japonés esto me lleva a preguntarte algo que te iba a preguntar más adelante pero aprovecho esta referencia que acabas de hacer ¿no? esta relación o sea de que esto es un paisaje o lo que contabas con respecto al ejercicio del garabato que también es un ejercicio abstracto es decir que nos representa algo y lo que contabas es que te hubiera encantado hacer hacer cómics ¿no? que los cómics casi que por definición habrá alguna excepción y sería interesante verla son narrativos y al ser narrativos generalmente son figurativos y quería preguntarte un poquito cómo fue tu llegada a la abstracción que es algo tan determinante en tu obra no sé fue una llegada fue una decisión fue una decisión muy temprana yo entré en el mundo del arte de grande ¿no? empecé mi carrera en bellas artes como a los 25 24 años 25 es muy joven pero para artista no pero mi escuela cuando yo entré la mayoría de los chicos tenían 17 yo era un viejo imagínate estudiaba con Gordín Gordín es mucho más chico que yo no sé chicos mucho más jóvenes 10 años más jóvenes que yo más jóvenes no jóvenes y la abstracción me interesó inmediatamente cuando empecé a mirar el arte inmediatamente que yo entré a estudiar bellas artes el mismo mes empecé a trabajar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires entonces empecé a tener una relación con la colección del Museo de Arte Moderno muy estrecha yo convivía con esas obras el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires tenía en ese momento unas 3.000 obras en su colección y yo las miraba todo el tiempo tenía un acceso que el público en general no tenía podía ir al depósito podía mirar los cuadros y era lo que hacía y ahí empecé a descubrir unos personajes que me fascinaron entre entre otras cosas lo que es la colección piruano de ese museo que tiene obras de de los artistas concretos argentinos y unas 8 o 9 piezas de Van Dongerlo el artista concreto belga el conocer esas obras el tenerlas como en la mano prácticamente hizo que me acercasen cada vez más hacia la abstracción y sobre todo a una abstracción como más próxima a la geometría más que a la al expresionismo me hubiese encantado ser expresionista pero no fui por este lado soy más más afín a este tipo de de obras después durante un tiempo en el principio de los 90 me alejé de la abstracción y a mediados de los 90 ahí sí hubo un momento donde volví decididamente a la abstracción creo que no abandoné definitivamente la 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 figuración y bueno es lo lo que es el mundo en el que trabajo cuando aparecieron estos paisajes para mí fueron un conflicto porque decir paisajes era volver a la figuración en un punto y casi me avergonzaba de mí mismo pero pudo vencer esa reconocer y me gustan y los disfruto eso es muy lindo veamos un par más creo que así la gente también tiene un poco esa relación casi ni se ve es como muy sutil la diferencia entre lo que sería el supuesto cielo y esa forma ¿no? hay otros que se ven un poquito más es mucho más contrastado es muy interesante sí no solo contrastado sino también como volviendo a esto de la relación básica de cómo ciertas formas se vuelven iconos ¿no? para las culturas visuales occidentales la idea de un semicírculo rojo inmediatamente hace pensar en el sol ¿no? o sea sí 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 y es muy interesante eso esta obra esta obra en particular jugué un poco con esos clichés ¿no? donde este plano abajo es verde entonces es pampa ¿ves? si es verde pampa si es celestito es cielo y si es rojito o anaranjado es el sol es como una cosa así como una combinación de clichés me llevaron a que termine siendo de esta forma lo que lo que tienen creo yo lo que tienen en común con obras como la de la de Palermo es que yo no llego directamente a ese verde o a ese rojo pinto no sé le doy diez manos cambio de color todo el tiempo ¿viste? ¿viste las obras de Palermo? yo vi seguro que vos la viste una muestra en la Día Fundation en Beacon de Palermo y me encantaba mirar los cuadros de costados y mirar las obras de Palermo de costados ves esa cantidad de capas de pintura que tienen es como un enchastre y a mí lo que me pasa es eso abajo de ese verde debe haber no sé azules amarillos ¿entendés? hay muchos colores increíble hasta que llego a un color que digo acá pasó algo acá me quedo ¿y trabajás con cinta? sí en el caso del Horizonte sí están más carados y lo otro no no hay cinta pero los sí me gustan las cintas al principio también me acuerdo que una vez quería hacer unas obras viviendo en Buenos Aires quería hacer unas pinturas y estaba hablando con Juanjo Cambre y le dije no pero no no voy a usar cinta y Juanjo se me da toda la risa voy a decir ¿por qué no usas cinta? es más fácil y bueno tienes razón es más fácil pero aquí está bien es otro el efecto provoca la cinta provoca un efecto que ahora no solo lo 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 veo sino que lo aprovecho me gusta esa tiene como una cosa el encintado provoca una materialidad distinta exacto a mí me gusta muchísimo ver ver el detalle de cuando hay encintado de cómo genera el relieve te cuento justo ayer me tocó ver me tocó ver en vivo una obra hermosa de Kazuya Sakai un abstracto geométrico de los 60 argentino de origen japonés que vivió en Nueva York México y descubrí que claramente estaba un montón de enmascarado porque vos veías la obra de cierto ángulo y veías el final de un color principiado el final de un color como una rebarba bien bonita sí es una rebarba justamente lo interesante me parece yo en muchas obras donde enmascaro trato inclusive de de que eso sea parte de la obra y es más he hecho obras que no hay en la muestra donde esa rebarba es el dibujo forma parte del dibujo quizás pinta un plano del mismo color uso pero uso esa línea como como un dibujo absolutamente es súper lindo y además creo que también es muy interesante corregime si me equivoco pero me parece lindo compartir un poco del proceso de creación de estas piezas en toda esta serie quizás la podemos ver en cualquiera de las dos siguientes en la próxima creo que la roja se ve más claro pero es la tensión con las formas básicas ¿no? como que aprovechabas de que por ejemplo de la tensión entre un círculo un cuadrado ese solo esa forma que asoma no es ni un círculo ni un cuadrado es la misma y por el cambio de color va tomando distintos significados o se va notando más o no la curva ¿no? pero no es una curva de verdad ¿no? o es una semicurva mirá si apoyases un compás en el extremo derecho suponte de esta forma en el punto del horizonte y el extremo de esa forma lo llevas al otro lado haces una curva haces esa curva con un compás ¿sí? hago esto arriba y hago esto en los laterales son cuatro curvas de una circunferencia las cuatro curvas son iguales ¿qué es esa forma? es como un sol no sé Inés mi mujer me dice que es que es un televisor se le llaman los televisores parece un televisor de los viejos ¿no? nada es una forma que en definitiva lo que me permite a mí es trabajar con estas tensiones de las que hablabas vos recién exacto las tensiones de formas básicas total total y es muy lindo lo que pasa si vamos a la siguiente le agregás un factor más que es una por favor corregime el término si lo estoy usando mal una veladura digamos ¿no? como una capa de pintura que se mezcla con las capas de pintura que están ese amarillo que vemos en la siguiente sí bueno ¿ves? ese amarillo por ejemplo apareció en una pintura anterior en realidad era cuando yo enmascaraba para pintar el plano yo uso una cinta de estas de papel color amarillo y es bastante transparente y cuando lo vi ahí dije wow es como parecía como una neblina en ese paisaje en esa pampa pero ahora no no lo dejé lo saqué en la siguiente que fue esta lo hice y lo pinté el mismo color de la cinta de ese mismo amarillo y quedó lo que había aparecido en la obra anterior y me gusta esta idea de ese campo neblinoso de alguna manera y me pasó algo me pasó algo muy particular ahora que estuvimos unos días en el estado de Maine en el norte en el límite con Canadá y hubo varios días de mucha neblina mucha mucha neblina donde no se veía estábamos frente al mar y no veías nada era increíble y estoy ahora trabajando con unas obras con unos paisajes muy parecidos a estos pero donde la neblina lo tapa casi todo apenas si pueden verse esas formitas de atrás son pura neblina no llegan a ser monocromos aparece pero fue increíble encontrarme con ese paisaje en Maine donde estaba frente al mar y no se veía más que a 10 metros de donde estábamos era el mar el cielo el mar todo era el mismo color era increíble espectacular es súper lindo es súper lindo y a ver propongo entonces estamos creo que la próxima es una obra muy similar la última y propongo que en los minutos que nos quedan quizás hagamos un recorrido de las obras y te quería preguntar un poquito o volvamos a ver la muestra quizás que me encantaría compartirla un poquito de vuelta para que la gente pueda ahora reconectar con la escala de estos paisajes está bien bueno acá está otra vez la neblina lo que tiene este cuadro en particular es que hay también a veces trato de encontrar alguna referencia emotiva digamos estos colores a mí me viene a la mente me viene el rojas el principio de los 90 ese verde como lo llamaba Jorge Gumbier Mayer decía ese verde de Nilo el rosa de la peluquería de la tía de él o sea usé un poco esos colores que de los que hablaba sobre todo Jorge Jorge Gumbier Mayer hablaba de estos colores y siempre me quedan esos recuerdos de aquella época sí un poco para contextualizar de vuelta en el caso que tengamos gente que no esté familiarizado con el periodo Gumbier Mayer y un poco ese momento ese movimiento histórico según como queramos llamarlo de cual Beto fue parte trabajaba mucho con una paleta que fue llamada o mal llamada Rosa Light de alguna manera que era una paleta que incorporaba también una cierta nostalgia por una Buenos Aires de los 60 o por lo menos a mí me da no sé si eso es algo sobre la época pero por lo menos esta obra a mí me hace pensar mucho en lo que vos decías la peluquería del barrio la cocina de la abuela una paleta una cosa suburbana sí y y una especie de de paleta y memoria de de una Buenos Aires de clase media de los 90 de los 90 de los 60 perdón o de los 70 donde que que quedó mucho y digamos pintarlo desde ahora habla también de una historia de ese lugar en fin eso eso podría ser toda otra charla sobre los colores en tu obra ¿no? hablamos mucho de la forma pero pasamos a ver si Juanita puede volver a pasar a las del principio hacemos un recorrido yendo y vamos a ver las del montaje quise decir perdón no las del principio ahí lo que se ven son los que están a la izquierda son tres paisajes son muy pequeños cada paisaje de esos mide que son los que estábamos viendo después ¿no? miden 30 centímetros por 30 centímetros es lo que decía al principio yo necesité al llegar a New York de volver a tener un contacto muy íntimo con 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 la manualidad y con con la obra no no quería por un tiempo al menos no quería producir obras de gran tamaño lo que necesitaba era estar muy metido dentro de la obra de hecho no tanto en las pinturas pero sí en los dibujos que son muy pequeños yo trabajo con con lupa o sea estoy muy metido dentro del dibujo tengo como una relación dibujo a esta distancia con lentes lupa como una cosa de una intimidad y un silencio muy grande y eso era y era eso era algo que yo busqué con estas obras desde el momento en que llegué desde el momento en que llegué a esta ciudad creo que además es una gran adaptación al contexto y a la naturaleza porque es verdad que en Nueva York si hay un gran problema es el del espacio y obviamente uno puede hacer obra grande los artistas alquilan talleres pero es una ciudad que te lleva también el tema del frío y la nieve los muchos meses de frío obligan a la gente muchas veces a encerrarse porque uno no tiene ganas de salir y uno empieza a trabajar en forma más contenida bueno y ni hablar me imagino la pandemia ¿no? Bueno la pandemia fue la apoteosis del encierro pero yo 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 pasaba antes de la pandemia yo pasaba gran parte del día solo en casa porque Inés trabaja León va al colegio entonces yo estaba solo en casa y como bien vos decís en invierno el frío en verano el calor ¿no? hay momentos donde es muy difícil en esta ciudad moverse y el espacio básicamente el espacio es muy difícil tener un gran espacio si bien me lo han ofrecido Manuel Esnos siempre me ofrece que vaya a trabajar a su taller y yo he ido pero cuando iba al taller de Manuel en realidad iba a tomar mate no podía pintar nada charlábamos toda la mañana decidí que mi lugar de trabajo tenía que ser este pequeño reducido donde yo quisiera estar dentro de la obra durante mucho tiempo necesitaba volver a estar dentro de la obra lo sigo necesitando y me gusta si bien podría empezar a hacer obra más grande me gustaría llevar estos paisajes a otro formato vos sabés que hay algo que a mí me gusta mucho de estas obras y lo sentí haciendo la exhibición y se conecta con algo que recién estaba pensando sobre lo que vos decías como de tus maneras de explicar la atracción el garabato la forma que digamos el paisaje me parece que hay algo lindo de tu obra que es una obra que trabajando la atracción que para el box populi para la mayoría de la gente es algo tan expulsante o digamos como intimidante porque tiene que ver con un discurso sobre el arte moderno que se siente como de ciertas clases sociales y no de otras tu manera de acercarse a la atracción y en ese sentido también la escala con la que estás trabajando ahora es muy amable para un espectador no especializado y hay algo muy lindo y muy democrático que me parece que se acerca mucho a esa primera intención de las vanguardias geométricas históricas de querer como hacer un arte abstracto precisamente para que sea un arte donde o sea donde lo entienden todos porque no hay nada para entender no hay historia de la biblia para entender no hay escena histórica para entender es lo que es es lo que es Frank Estela sí a mí esas ideas como es lo que es me gustan me atrapan me fascinan me parece que es el lugar donde me gusta estar no es que no me interese el arte político no muy por el contrario me interesa muchísimo pero no es algo no es un mundo en el cual yo pueda circular con naturalidad puedo disfrutarlo en otros pero no puedo no puedo trabajarlo yo no es un lugar donde yo me sienta pero además me animo a decir que perdón esta es una interpretación mía no te quiero poner palabras pero yo me animo a decir que hay una política y una política afectiva precisamente en ofrecer una obra que es tan amable ¿no? y que es tan bueno gracias no y que me parece que es un gesto político importante el de ofrecer una obra donde la gente puede sentirse identificada con la idea de que la podría hacer por más que es dificilísimo hacer la obra que vos haces claramente hay muchísima técnica en tu obra pero es una cosa muy democrática eso esa es la palabra que estoy queriendo decir y que nada y es una obra bueno nada que es linda de ver además ¿no? que eso es muy importante comunica comunica mucho y bien yo tengo como buena en general tengo como una buena recepción de parte de las personas que pueden ver mi obra en vivo siempre he tenido como mucha buena devolución y pasan cosas muy simpáticas esto de que la gente después con su dedo esté ahí dando vueltas por el dibujito para ver por dónde va y si es realmente es una sola línea o no pasan como cosas muy divertidas me parece que la gente cuando hace eso con el dedito y empieza en la obra roja aquella que está en la pared y empieza a dar vueltas para ver si son una o dos en ese caso son dos líneas se está metiendo dentro de la obra no solo la está viendo está dando las mismas vueltas que di yo eso me gusta me gusta que le pase al espectador de hecho en otra época hice obras que también abstractas cuando empecé con este tipo de obras hice unas obras que se desarmaban y que los espectadores podían armarlas y desarmarlas después en un momento dejé de hacerlas porque me aburrí pero son obras que me gustan mucho pero tenían un problema es que la gente las tocaba mucho y se caían se rompían pero esa cosa de que el espectador se pueda meter como un poco más afectivamente dentro de la obra es algo que me interesa siempre sí es muy lindo es muy lindo y además el espectador se puede meter de una forma participativa hay obras que son que por su tamaño monumental o por distintos factores involucran al cuerpo del espectador pero de una manera intimidante tu obra lo hace de una manera como cálida que tiene que ver con la participación y la imaginación del que está mirando pero bueno en fin es muy lindo tenemos unos poquitos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta tenemos ahí comentarios de mucha gente muchas gracias a todos por los comentarios pero mientras tanto yo te quería preguntar yo mientras tanto te quería preguntar acá dice Isabel está diciendo que le encanta la perfección en las superficies de sus trabajos es verdad es un aspecto que no comentamos hablamos de la rebarba del enmascarado pero es verdad que hay una perfección obras que son pintadas pero que parecen como si hubieran sido pedazos de madera que uniste y me interesó mucho cuando comentaste también que pintás y repintás varias veces porque uno tiene la sensación de que fueran segmentos unidos prepensados no llevan muchas muchas manos de pintura tienen 10 manos de pintura no sé un montón nunca nunca encuentro el color en la en el en el primer momento voy y voy y voy y voy hasta que hasta que aparece hasta que creo que que lo encontré no sé si realmente lo encuentro pero algo algo sucede que me hace parar en la búsqueda pero me pasa algo que te quería decir con respecto a los espectadores cuando ven sobre todo los dibujos yo miro mucha gente que está en la galería y mira el dibujo como como de un metro de distancia yo digo no acercate la gente es como tímida viste muchas veces y cuando se acerca dicen ah hay algo que que es lo que pasa con estos dibujos tienen una lo que decía antes de lejos es una cosa más cerca es otra cuando estás a 5 centímetros es otra me gusta ese juego con las distancias las proximidades y las lejanías con respecto al espectador y también me gusta cuando el espectador me gusta también cuando el espectador simplemente está contemplando me parece que la contemplación y pasa más en los paisajes la contemplación es una acción es una acción total fascinante fascinante bueno creo que con esa frase tan linda podemos ir cerrando y te agradezco y te agradezco muchísimo Beto por este tiempo por esta charla preciosa me encantó hablar en detalle de tu proceso de creación de las obras muchas veces en este ciclo terminamos hablando de temas historias de vida y me gustó mucho que sea una charla sobre sobre la factura ¿no? y hay algo bueno en eso bueno yo quiero agradecerte a vos a America Society por la posibilidad de la charla estuvo muy lindo y acá estamos espero los que puedan ver la muestra está hasta el 20 de agosto Hutchinson Modern por internet la dirección este un beso grande y gracias no no gracias a todos un beso muy grande chau 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 chau